Estamos con Lucrecia Cinelato, aquí en nuestra ciudad de Cerrito, chica de Cerrito que también, joven deportista que ha estado este fin de semana, que bueno, es una de las grandes deportistas, de hecho reconocida en la Fiesta del Deporte y ha estado en los últimos días, en el último fin de semana con una feliz noticia, obviamente producto del esfuerzo, la práctica, el sacrificio que tiene ella en su disciplina deportiva que es patín artístico y que obtuvo un lugar para el mundial de patín artístico que de alguna manera nos va a estar explicando de qué se trata todo esto, cómo llega hasta aquí, qué es lo que ha realizado para llegar a este mundial que se hace, creo que este año, este año aquí muy cerquita, estamos en este mundial en Italia que también nos va a comentar del lugar y demás. Bueno, Lucre, buen día querida, felicitaciones ante todo, cómo estás y bueno, imagino, contenta. Sí, bueno, buen día, muchísimas gracias y sí, muy contenta porque bueno, es lo que vengo buscando, es el sueño de toda la vida, así que tenerlo ahora y saber que se está por cumplir, la verdad me enorgullece mucho. Sí, bueno, es patín artístico, pero estamos ahora en la modalidad grupal, somos un equipo, somos 10 patinadoras de la categoría internacional senior, que es, bueno, por la edad y por la categoría es como la selección más alta, digamos, es como la selección mayor de fútbol, digamos, bueno, así pero en patín. Y bueno, la idea más o menos es que patinamos en grupo y tenemos que cada año elegir una temática para representar a nuestro baile y todo está orientado hacia esa temática elegida. Este año nosotros representamos la sobreexplotación de las trabajadoras de la costura, que bueno, cuenta la historia, como las trabajadoras textiles, antes tenían que trabajar muchas horas en condiciones indeseables y bueno, hasta que logran revelarse y adquieren los derechos que tienen hoy en día, que es algo que sigue pasando en realidad, hemos visto por ahí que salen noticias de lugares, de fábricas muy grandes, que sigue pasando esta explotación, así que bueno, contamos un poco esa historia y todo gira en torno a eso, desde la música, la interpretación, el armado coreográfico, los trajes que usamos, todo está orientado a eso. ¿Qué música utilizaron? ¿Qué tiempo estuvieron allí en la coreografía? Bien, son distintas canciones, la verdad, eso se encarga nuestro entrenador, hay distintos momentos de la coreografía, la idea es que no sea algo todo igual, sino que tiene momentos de tristeza, momentos en que hay relatos donde se trata de introducir un poco más la historia, contar qué es lo que está pasando y después como que la música va subiendo hasta llegar al momento de la revelación que ahí tiene que ser una música más fuerte, digamos. Y el total del programa son 5 minutos 10 segundos, que bueno, desde el primer movimiento que se hace hasta el final. ¿Qué tiempo? ¿5 minutos? 5 minutos 10. 5 minutos 10. Bueno, son 10 patinadoras. Sí, somos 10 patinadoras en el equipo. Bueno, imagino que una coreografía bien sincronizada también. Sí, ni hablar por ahí, lo más difícil de grupo es eso, que tenemos que estar las 10 coordinadas, las 10 tienen que ser los movimientos iguales, los brazos a la misma altura, el movimiento de cuando patinas, que vas cruzando los pies, tiene que ser exactamente igual, como que todo eso cuanto más sincronizado es, mayor va a ser la puntuación. ¿Y lo que evalúa, digamos, el jurado? Sí, se evalúa la coordinación y la técnica del grupo, se evalúa la coreografía y la idea, se evalúa las habilidades que tiene cada uno como individual en el patinaje, y después en general se evalúa cómo todo el grupo se desenvuelve y cuenta la historia. Bien. ¿En qué te sentís mejor? ¿En qué cuadro? ¿Aquí lo grupal, individual? Porque has estado participando en todo, ¿no? Sí, la verdad que el grupal tiene algo que con el individual no lo tenía, que es eso de que sabés que estás con tu compañero y que los 10 están pasando por lo mismo. Me gusta esa parte de que somos un grupo y salimos las 10 a hacerle frente a la situación, pero por otro lado tiene lo difícil de que yo puedo controlar solamente lo que yo hago, no puedo saber qué va a hacer mi compañero, si se va a caer, si se pone nervioso, no puedo hacer nada. Eso es lo único que por ahí no me gusta, pero es lo que hace también a la disciplina. Claro, seguro que sí. Contanos de tus otras 9 compañeras. Bueno, mis otras compañeras son la mayoría de Paraná, tengo una compañera de Oro Verde y otra de Tesano Pinto, por ahí cerca de Oro Verde. Y bueno, las 10 tenemos otra vida fuera de patín y a las 10 nos gusta mucho lo que hacemos, entonces dentro de todas nuestras obligaciones, las 10 tenemos la particularidad de que tratamos de hacernos el lugar para esto. Muchas dan clases igual que yo, estudian una carrera universitaria, tienen que hacer otro entrenamiento afuera del entrenamiento sobre patines. Y bueno, entre el caos, las 10 tratamos de dar lo mejor para el equipo. Bueno, y buscan el momento para el ensayo, la práctica. Sí, ni hablar, por ahí es por ahí complicado porque las chicas por ahí que van a la facultad que tienen que cursar, salen, no sé, a las 8 de la noche y de ahí se tienen que ir en cole rapidísimo hasta el poli, que está en la otra punta de Paraná, pero bueno, así todo coincidimos y hacemos el lugar y el tiempo para poder estar acá. Y de hecho el tuyo también es un sacrificio porque es la que más lejos está de Paraná, me imagino. Sí, por ahí en mi casa es complicado, tengo que viajar, si el entrenamiento es dos horas, para mí representa cuatro porque tengo una hora de ida y una hora de vuelta. Y bueno, además de eso que también tengo otras obligaciones, que doy clases, que también estudio una carrera, se hace complicado la verdad. Bueno, y qué dice Graciela, qué dice el pelado. No, ellos están, la verdad están más emocionados que yo porque ellos vieron y estuvieron desde en todo momento acompañándome y se tuvieron que bancar cuantas veces llorando y cuantas veces que voy a competir y que no me salían las cosas. Entonces ahora como que por fin se haya dado, que se cumplió no solo el hecho de clasificar, sino ser campeón argentina, subcampeón argentina, como que es mucha emoción y la verdad que realmente con ellos no puedo hablar del tema porque se emocionan, así que no podemos ponernos a profundizar mucho en todo lo que pasó. Claro, claro. ¿Cuántos años hace que estás en el patín, Lucre? Y hace 16 años que estoy patinando, sí. Bueno, y este es el mayor logro, digamos. Sí, este es la coronación, digamos, realmente, porque el mundial en patines es el máximo evento que tenemos, así que haber llegado, saber que se va a dar es un montón. Bueno, y obviamente hay que viajar en una situación del país un tanto complicada, pero imagino que, bueno, hay que ponerle todo el empeño, el esfuerzo. Estar, seguramente vamos a estar. Pero bueno, la parte, no quisiera preguntarte, pero bueno, la parte económica, cómo se van a estar resolviendo, esto se hace cargo, ustedes representan al país, ¿no? Selección nacional, convengamos. Y los gastos que se tienen para afrontar el mundial. Es complicado, representamos al país, pero no tenemos apoyo de, por ejemplo, el organismo que es de la Confederación Argentina, no tenemos apoyo. Es como que haces todo un gran trabajo para poder llegar y cuando llegás, arreglate, de alguna manera tenés que ir. Pero bueno, en mi equipo somos muy, nos destaca la perseverancia, así que de alguna manera vamos a ir. Desde mayo estamos haciendo eventos, en mayo tuvimos la preclasificación al mundial, que fue cuando quedábamos campeonadas argentinas, así que como que ya teníamos un pie dentro del mundial. Y desde ahí empezamos a hacer bingo, rifa, alfajorcitos, girasoles, vendimos huevos, fuimos a ferias americanas, lo que te puedas imaginar, para de alguna manera poder llegar y cumplir el sueño de las 10, porque es el primer mundial de todas. Bueno, y actualmente me dijiste que hay un bono contribución que está aquí en la ciudad dando vuelta. Sí, estamos haciendo un bono contribución, sorteamos una moto cero kilómetro y bueno, la verdad que me emociona y me alegra muchísimo como toda la gente de Cerrito se está solidarizando y me está ayudando, gente que no veo desde la primaria, que se acuerdan de que soy una loquita que desde chiquita le gustó patinar y que siempre hizo de todo y bueno, me emociona mucho saber que cuento con el apoyo de toda esa gente, así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos ayudan. Muy bien, y para adquirir este bono que te va a ayudar muchísimo para viajar, ¿cómo puede ser la gente? Sí, me pueden escribir a mí, ya sea por teléfono privado, por Instagram y ahí coordinamos, yo les puedo acercar los números o pueden elegirlos, les paso los números disponibles y los pueden elegir, así que bueno, son dos números, están a 4.000 pesos y bueno, puede ser en efectivo, puede ser en transferencia, lo que quieran. Muy bueno, muy bien, ¿cuándo viajan Lucre? No tenemos todavía confirmada la fecha de vuelo, nos van a decir la semana que viene, calculamos que nos tocaría competir el 20 de septiembre, así que saldríamos como el 15 de septiembre más o menos, creemos, estimamos, el lunes que viene supuestamente nos van a confirmar bien cómo es todo el cronograma. Bien, y el cuadro que llevan al Mundial es el mismo que presentaron este fin de semana? Sí, es el mismo, es la misma idea, pero vamos a hacer algunas modificaciones en la coreografía, algunas partes que siempre hay algo para mejorar, así que vamos a pulir algunas cositas como para darle un poco más de dificultad, porque bueno, sabemos que competir acá en Argentina no es lo mismo que presentarse allá contra italianos, españoles, portugueses, Brasil, Colombia, son equipos muy fuertes. ¿De qué nivel estamos hablando? ¿Buenos? De bueno para arriba, no, la verdad, lo que es Italia y España es la cuna del patín, es donde nace todo y bueno, te imaginarás que allá tienen una realidad que no es la que tenemos acá, entonces son equipos realmente muy fuertes. Bien, bueno, y de acá a septiembre, sí, en la práctica, ¿cuántos días por semana, Lucre? Mira, los días oficiales son tres días sobre ruedas, dos días entrenamiento físico, pero bueno, ahora que tenemos esta clasificación vamos a entrenar, la idea es agregar más días y además de eso, una o dos veces al mes viajamos a Aranguren para entrenar allá, que tiene una pista muy grande, que bueno, eso nos sirve para ir a los nacionales y ni hablar al mundial, que la pista es mucho más grande de lo que estamos acostumbrados acá, en toda la zona no tenemos una pista tan grande, así que por ahí un fin de dos fines al mes viajamos a entrenar allá. ¿Y esa pista grande existe allá? ¿Cuál es lo que ustedes se van a encontrar en Italia? ¿Saben más o menos las dimensiones? Y más o menos es de 50 por 40, es muy grande. ¿Semeja a la de Aranguren? Sí, hasta un poco más grande te diría. Ah, bueno. Sí, así que bueno, hay que rellenar esa pista porque se nota mucho por ahí cuando un equipo solamente patina en una parte de la pista y no ocupa todo, al ocupar todo también demostrás mayor calidad de patinaje, entonces como que también influye en la puntuación, así que bueno. Bueno, ¿y el vestuario van todas iguales? Sí, todas iguales, desde el maquillaje todas iguales, el peinado iguales, hasta las uñas pintadas iguales, tiene que ser todo exactamente igual, que el cancan que tenemos tiene que ser todo del mismo tono, del mismo color, tiene que ser todo muy igual, la verdad es medio tedioso, porque por ahí a una le queda, no sé, una lentejuela que la tiene más corrida que la otra, y bueno, cambie, acomode, es complicado. Bueno, estaría para una presentación de las chicas con costo de entrada para, bueno también, ¿por qué no? Recaudar en cada una de las localidades donde están, llegar con el cuadro y decir, bueno, esto es lo que vamos a llevar y queremos que nos acompañen. Sí, estaría buenísimo, ahora el 11 de agosto, este domingo no, el domingo que viene, tenemos una presentación en el Club Neuquen, en Paraná, que bueno, es un evento que organizamos nosotras para recaudar fondos, y bueno, también aprovechamos y llevamos dos grupos de acá, de Cerrito, para que vayan allá, también es otra experiencia para las chicas, que por ahí son chicas, hay algunas que ni siquiera compitieron, entonces bueno, nos ayuda de los dos lados, nos sirve para que las chicas puedan tener una experiencia distinta en un lugar distinto, y a nosotras nos sirve porque todo lo que hacemos es para recaudar fondos. Bueno, estaremos atentos entonces a todo lo que se organice, y bueno, darles mucho esfuerzo. Ojalá que, bueno, el Estado, los locales, provinciales, nacionales, se hagan eco de que nuestros jóvenes representantes que nos representan en el mundo, en disciplinas deportivas, tengan el merecido reconocimiento y apoyo que deberían tener, porque es obligación del Estado también acompañarlos, eso más allá de la situación que se entiende, que estamos viviendo, el país, la provincia, los organismos locales, pero bueno, siempre una mano hay que dar, y buscar la manera, gestionar y buscar la manera para poder ayudarlas, creo que es parte de una obligación de un funcionario. Sí, es complicado porque vos decís, estoy por representar al país, y del país no tengo nada, digamos, porque por ahí en patín también es muy complicado que te exigen la malla de la selección argentina, el equipo de la selección argentina, y son cosas que te las exigen, pero que las tenés que pagar vos. Entonces, bueno, por ahí es difícil, el que se tendría que encargar de todas estas cuestiones es el organismo de la Confederación Argentina de Patín, que para eso se hacen tantos eventos, todos los torneos que te cobran una inscripción bastante salada, y bueno, después llegás al torneo internacional y estás solo. Pero bueno, ya sabemos que esas cosas son así. Hay que aceptarla, no sé si aceptarla, pero bueno, hay que remarla de esa manera. Sí, hay que, ya está, no me voy a poner a renegar, es algo histórico, lo importante es de alguna u otra manera... Hay que perder fuerza en renegar. Sí, ni hablar de alguna u otra manera, se va a juntar y listo. Bueno, Lucre, muchísima suerte, felicitaciones una vez más, felicitaciones a todas las familias, sabemos que, bueno, como decís vos, hace de muy chiquita, te vienen acompañando, vos por la perseverancia, el sacrificio, las ganas, y que lo corones con esto en Italia, más que merecido, lo tenés más que merecido. Muchísimas gracias, la verdad, me emociona, gracias. Tenemos jóvenes de lujo, que también me emociona porque, bueno, tenemos a vos, mundialista, Nazareno, que mañana tiene lanzamiento, recién hablé con Tomás Umarini en Brasil, con Anselina, que también es una albioncita y que, bueno, en patín andan muy bien, así que, bueno, de lujo nuestros jóvenes. Sí, la verdad que perseverantes todos y estamos llegando a conseguir lo que todos venimos buscando, que nos conocemos entre todos, eso es lo que tenemos acá, y que, bueno, que todos surgimos de abajo y estamos llegando a grandes cosas. Felicitaciones por eso, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Gracias.